Diego, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a explicar esas siete cosillas que me piden mis clientes y yo digo que no hay. Primero me voy a presentar, soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, orgullosa embajadora de Piensa Solutions, que es un hosting, un proveedor de hosting especializado en WordPress con un plan gratuito. Tengo también un proyecto, soy cofundadora de Plugins.com, que es un buscador de plugins de WordPress con inteligencia artificial. ¿Qué más? Que no se me olvide de nada. Ah, tengo un podcast con Pablo Moratinos, que se llama Un billete a Chatanuga, en el que hablamos de diseño, negocios online y WordPress. Emitimos todos los lunes a las seis y media, por si nos queréis acompañar en directo. Y me podéis seguir en redes sociales, soy A Cirujano o Ana Cirujano, si queréis apoyar la creación de contenido. Nanay, porque yo a mis clientes no les digo que no. Si un cliente me pide algo, si acaso le digo que nanay. Pero nunca digo que no a mis clientes. Si les tengo que decir que no, entonces es porque no son mis clientes. A los clientes, cuando no estoy de acuerdo con algo que piden, o es algo que no encaja con mi forma de trabajar, lo que les digo es sí y además. Y matizamos, pero nunca les digo que no. Todo se puede hacer, pero con matices. Y vamos a empezar con un clásico. Que yo creo que cuando hablamos de decirle que no a los clientes, a todos nos viene este ejemplo a la cabeza. ¿A quién no le ha pedido un cliente poner un slider en el Hero? El Hero ya sabéis que es el protagonista, el héroe de la historia. Por eso se llama Hero en inglés. La parte más importante de la página. En la homepage es algo que todos los usuarios de la página van a ver. Nada más entrar sin hacer scroll es el Hero. Y es muy habitual que los clientes nos pidan poner un slider. A mí incluso me han llegado a pedir un slider de fotografías sin tener ningún tipo de llamada a la acción, ni botón, ni absolutamente nada. Y yo siempre digo que en el trabajo de diseño es un 80% de justificación y un 20% de ejecución. Nuestro trabajo consiste la mayoría de las veces más en escribir y en hablar que en diseñar. Utilizamos más herramientas de videollamada o de correo electrónico, chat, etcétera, que herramientas de diseño. Porque tenemos que explicar y justificar las decisiones que tomamos. Y muchas veces la mejor forma de justificar las decisiones de diseño que tomamos es basándonos en datos. Respecto al slider, yo lo que suelo decir es que las estadísticas de navegación, de uso de las webs, nos dicen que ningún usuario pasa de la tercera, cuarta slide. Entonces, poner siete u ocho no tiene sentido. Tenemos que poner pocas slides. Y sobre todo, que siempre el usuario sepa qué tiene que hacer. Tenemos que hacer una CTA, una llamada a la acción, en cada una de las slides, para que en cada una el usuario tenga algo que hacer. No simplemente mostrar una fotografía. Entonces, en este caso, lo que propongo sería que siempre haya una llamada a la acción, que le pidamos algo al usuario. El usuario siempre tiene que saber qué esperamos de él. Tiene que poder tomar decisiones muy rápidas. Así que tiene que tener un texto muy claro. Y lo que sí funciona son los carruseles. Pensad, por ejemplo, en Instagram. Son pasos a seguir, por ejemplo, o partes de un todo. Cuando son slides que son independientes, una de otra, es difícil que el usuario haga clic para ver la siguiente. Es más fácil que el usuario haga clic para ver la siguiente cuando forma parte de una secuencia de un todo, de algo que estés contando. Pasos o partes de una misma historia que estamos contando. Así que cuando me piden un slider, en el Hero de la Home suelo decir que no. Y les explico todo esto, todos estos motivos. Y propongo un slider que tenga sentido. Aquí también lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que si el usuario no va a hacer clic, es mejor que no exista ese elemento. Esto lo vamos a ver en otros ejemplos de otras cosillas que me piden los clientes. Porque es una premisa que tenemos que cumplir siempre en diseño web. Si hay un elemento en el que el usuario no va a hacer clic, es mejor que no exista, porque está compitiendo en importancia, en visibilidad, con los otros elementos que sí queremos que el usuario use. Con lo cual, tenemos que ahorrar siempre en elementos, como si nos costaran. Porque al usuario le cuesta carga cognitiva. Esto es muy importante. Otro clásico que todavía hoy se sigue viendo en muchas webs, hay muchos clientes que nos piden que pongamos los iconos de redes sociales en la parte superior de la página, en el header. Aún hoy se sigue pidiendo mucho. Esto es algo que hay que evitar a toda costa, porque ya sabéis que los iconos de redes sociales son un punto de fuga en nuestra web. Otra cosa es que sean iconos de compartir. Podemos poner iconos de compartir. Sobre todo es muy útil el botón de compartir en WhatsApp, que es la mayor forma de compartir contenidos hoy en día. Se lo pasamos a nuestros grupos de WhatsApp, a nuestros contactos de WhatsApp. Entonces, está bien que podamos poner un botón de compartir nada más entrar en el artículo para que sea fácil de compartir, pero nunca un botón para que se suscriban a nuestras redes nada más entrar, porque se van a ir sin tener que comprar. El usuario lo que queremos es que esté en nuestra web y no en redes sociales. Entonces, lo que se recomienda es ponerlo en el footer lo más abajo posible y si pueden tener, en vez de tener el color de cada red social, podemos poner nuestro color corporativo o unos grises, unos negros, para que no destaquen por encima de nuestro contenido, pues mucho mejor. Esas serían las recomendaciones. Otro clásico que hay que gestionar con los clientes. Formularios con muchos campos. Hoy en día a nadie le gusta rellenar formularios, es muy tedioso. Tenemos que partir de la base que a nadie le apetece rellenar un formulario. Entonces, tenemos que ponerlo atractivo, pero hay veces que los clientes nos dicen bueno, es que yo necesito pedir el teléfono porque yo vendo por teléfono. Entonces, si no pido el teléfono, no me sirve de nada el formulario. Bueno, pues lo que vamos a hacer es podemos poner el teléfono, pero vamos a explicar para qué lo necesitamos. Vamos a informar al usuario, en el momento en que tenga que rellenar ese campo, de los errores que se produzcan. No al final, cuando da a enviar el formulario, sino cuando está en ese mismo campo. Qué campo necesitamos que rellene. Y explicar, necesito el teléfono para llamarte, poner de una manera muy visible los datos que son opcionales, para que de un vistazo rápido sepa el usuario qué tiene que rellenar sí o sí. Y, como digo, informar, evitar que se produzca el error. Informar de las cosas que necesitamos, sin las cuales no se va a enviar el formulario. Entonces, a la derecha propongo un formulario muy sencillo, pero bueno, ya os digo que cuanto más expliquemos al usuario por qué queremos el dato, mejor. Y ya sé que alguno de vosotros está pensando que este formulario de la derecha es demasiado simple y que incluso no cumple con RGPD, porque nos faltaría la casilla de aceptación de la política de privacidad y la primera capa del pretexto de primera capa de información legal. Sí, pero eso lo vamos a poner solo cuando el usuario haga clic en el formulario. Esto es un truco para que visualmente el formulario se vea mucho más ligero, porque los datos de la primera capa y la casilla son muy farragosos y te echan al usuario un poco para atrás. Entonces, cuando el usuario haga clic para rellenar el formulario, entonces vamos a desplegar toda esa información. Pero de primeras no hace falta ponerlo y esta práctica es una recomendación totalmente legal que os invito a que hagáis en todos vuestros formularios de newsletter, sobre todo cuando hay una newsletter en el footer, en cualquier formulario, pues esconder esos campos con un simple acordeón para que se desplieguen solo cuando el usuario hace clic. Menú principal con todas las páginas de la web. Claro, todo es importante, sobre todo cuando nuestro cliente son personas de varios departamentos de una empresa. Cada uno quiere que su contenido sea el más importante. Se tiene que acceder desde el menú principal porque todo es muy importante. Bueno, pues yo les digo que no hay, que no se puede. Esta sería una muy mala práctica, ¿no? Por varios motivos. Desde el punto de vista de usabilidad, como hemos dicho antes, es que el usuario tenga que estar buscando dónde hacer clic y diferenciar cada uno de los ítems del menú, pues va a llevarle mucho tiempo. Además, tenemos que evitar el uso de nombres de ítem genéricos, formación, descargas, servicios... Claro, yo no sé lo que me voy a encontrar cuando hago clic. Y otra máxima en diseño es que el usuario siempre tiene que saber qué va a ocurrir, ¿no? Si es un enlace externo, pues tiene que tener el icono. Cuanto más descriptivos sean los enlaces, obviamente ya no solo por SEO, sino por usabilidad, mucho mejor, ¿no? Vamos a conseguir más clics. Si no queremos que el usuario haga clic, no lo vamos a poner. Bueno, pero es que yo quiero poner un enlace al blog en el menú principal porque tenemos unos artículos que nos cuestan casi 200 euros cada uno y tenemos una empresa que nos los redacta, están muy preparados para el SEO y entonces yo necesito que la gente visite el blog porque luego desde el blog le envío a la página de producto. Digo, ya, pero ¿no será mejor poner directamente la página de producto? Es la navegación, el flujo de navegación que tenemos que conseguir, ¿no? Que el usuario no entra por la homepage, sino que suele entrar por ese artículo del blog tan bien preparado. Entonces, no necesitamos que esté en el menú principal, ¿no? Igualmente, contacto o otras páginas como Quiénes Somos, ¿no? Esto depende, por supuesto, del negocio. Si es una página personal que lo que quieres es que te contacten, pues obviamente lo pondrás en el menú principal. Si es una empresa que lo que quieres es que vaya a la página de producto, pues probablemente no sea lo mejor ponerle contacto en el menú principal, sino que lo pondremos directamente en el footer, igual que el blog, ¿no? Con lo cual vamos a poner nombres, etiquetas en los ítems, pues más descriptivas, que no quepa ninguna duda de que nos vamos a encontrar, ¿no? Y cuantos menos ítems, mejor. Si necesitamos poner Quiénes Somos y contacto por algún motivo, pues podemos hacer una navegación secundaria, ¿no? Con menor jerarquía visual, ¿no? Para que sea mucho más fácil para el usuario tomar esa decisión de dónde tiene que hacer clic, ¿no? Composiciones de texto difíciles de leer. Esto se pide también, lo piden los clientes bastante, y la verdad que esta es la parte que más me gusta explicar porque la tipografía para mí es una de las disciplinas de dentro del diseño más bonitas, ¿no? Y más complicadas para maquetar un buen texto y que más se agradece visualmente desde mi punto de vista. Hay muchas webs que tienen el contenido en dos columnas. Lo habréis visto, es bastante habitual. Esto no se debe hacer porque va en contra del patrón natural de lectura. Cuando vemos este diseño, lo que pretendemos es que el usuario lea primero la columna 1 de arriba a abajo y después suba a la columna 2 a leerla, ¿no? Otra vez de arriba a abajo. Eso es un patrón que no es natural. Incluso en muchas ocasiones hasta hay que hacer scroll para llegar abajo y después tendríamos que hacer scroll para leer la columna de la derecha. Esto es un patrón de diseño que hay que evitar a toda costa. Solo hacemos columnas cuando la cantidad de texto es muy pequeña, que se puede ver de un vistazo, pero no podemos obligar al usuario a que haga ese patrón porque no es natural. Igualmente, cuando tenemos dos columnas, por ejemplo, como veis aquí, la columna de la derecha es una sidebar que es de un tamaño menor que la columna de la izquierda, el usuario lo que interpreta es que el contenido de la izquierda es el contenido principal y el contenido de la derecha tiene menos importancia. Muchas veces lo que hacemos con esta columna de la derecha es que los contenidos que están en ella destacan más que el contenido principal. A veces nos puede interesar que sea así o si tenemos alguna CTA para suscribirse a la newsletter o algún anuncio o un enlace de afiliado. Nos puede interesar distraer al usuario de la columna principal para que vea la sidebar, pero tenemos que tener muy claro que esa sidebar, esa columna más estrecha de la derecha, va a distraer la atención. Y si lo que tenemos en la columna de la izquierda es una descripción de producto y más abajo tenemos una CTA para comprar, pues tenemos que evitar a toda costa que se nos distraiga el usuario en la columna de la derecha. Entonces, bueno, sí, pero con matices. Y lo que sería correcto sería no hacer pensar al usuario, poner directamente una columna, una cosa debajo de otra y ya está. Facilitarle al usuario lo máximo posible ese patrón de lectura normal. Como solemos leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y hasta que el usuario no tenga que plantearse qué tiene que leer primero o cómo tiene que hacer el scroll. Y aprovecho para comentar también que jamás se justifican los textos en la web ni en el correo electrónico. Justificar los textos no es accesible y no hay que hacerlo bajo ningún concepto. Eso sí que es un no rotundo, un nanay, pero con mayúsculas. Abuso del color corporativo. Esto, bueno, os habrá pasado también muchas veces. Esto, bueno, la verdad es que le he pedido a HGPT que me hiciera la imagen para no tener que hacerla yo como con los wireframes que habéis visto antes. Y le he dicho diseña una interfaz en la que se abuse del color corporativo. Y fijaos lo que me ha hecho. Yo creo que mis habilidades con creación de imágenes con IA generativa pues no es muy... Me falta, ¿no? Me falta un poco. No sé si a mí o a la herramienta, pero espero que algún día llegue el momento en el que podamos pedirle a HGPT que nos diseñe una interfaz y lo haga. Pero de momento no, ¿no? Aunque, bueno, hice varios intentos y creo que se puede entender bien el ejemplo. Hay veces que la empresa, su color corporativo es el azul y quiere que todo sea azul. Si todo destaca, nada destaca. Si todo es azul, nada es azul. Y lo que conseguimos con esto es que el azul deje de ser identificativo. La marca pierde su objetivo, que es identificar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, como en el ejemplo de la derecha, que tenemos que conseguir que destaquen las llamadas a la acción por encima del resto del contenido de la página. Esto es una obviedad, pero yo me encuentro páginas en las que incluso me han llegado a decir algunas personas que naranja convierte más que el verde, entonces ponlo todo naranja. Es como, bueno, pero si lo importante es el contraste, la jerarquía visual, vamos a hacer que destaque más cuando rompemos la armonía, ya sea de color o de espacio o de la técnica que estemos usando. Otro ejemplo también en este sentido es cuando el color corporativo es, por ejemplo, un verde lima. Hay muchas empresas que tienen colores corporativos que no son accesibles. Este botón veis que, bueno, os creéis que pone comprar camiseta porque os lo digo yo, pero no se lee nada, porque el blanco encima de un verde lima pues no se ve. Pero como el cliente tiene este color corporativo, pues dice, bueno, pues las CTAs ponlas de mi color corporativo para que resalten. Es un error. En este caso, puedes decir, bueno, pero puedes poner el texto negro. Ya, pero es que también tenemos que cuidar la estética, ¿no? Y el negro sobre el verde pues sencillamente queda fatal, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Ah, bueno, tengo el para que veáis que efectivamente no cumple con ninguna de las normativas de accesibilidad, ¿no? No hay contraste suficiente, no se ve. Podemos optar por crear un color más oscuro con menos luminosidad o podemos optar por directamente utilizar un color complementario. Y me puedes decir, hombre, pero Ana, si el color corporativo del cliente es un verde lima, ¿cómo le vas a poner las CTAs de un rosa fucsia? Bueno, ¿y por qué no? Os puedo enseñar algunos ejemplos de empresas que yo creo que venden bastante y que les va bastante bien que su color corporativo no tiene nada que ver con el color de las CTAs, ¿no? Incluso, fijaos en el caso de Airbnb con el naranja y el rosa que nadie diría que eso funciona, ¿no? Bueno, pues sí funciona, ¿no? Muchas veces en diseño pues hay que probar las cosas y testear, ¿no? Y ver si funciona o no funciona. Si realmente el usuario hace clic o no hace clic, ¿no? Podemos utilizar Google Analytics, mapas de calor para ver estos comportamientos, ¿no? Y si tenemos que poner rosa fucsia para que contraste y esto funciona y el usuario hace clic, pues fantástico, ¿no? Sobre todo eso, primero siempre analizamos los datos cuantitativos con Google Analytics y vemos qué ocurre y para comprender por qué ocurre pues ya veríamos los mapas de calor, ¿no? Y creo que ya he dicho... Ah, me falta esta última, esta última cosilla de las siete que es la página de preguntas frecuentes y la página de testimonios. No sé si os lo han pedido alguna vez. A mí sí. Quiero una página con todas las preguntas frecuentes, ¿no? Y digo, no, nadie va a hacer clic en las preguntas frecuentes sin saber, solo para ver si está contestada su pregunta, ¿no? E ir buscando una a una. Eso no ocurre, ¿no? No hacemos eso como usuarios. Y la página de testimonios tampoco, ¿no? Lo que tenemos que hacer, bueno, pues eso, no hacer una página que recoja todo, sino los testimonios ponerlos cuando hablemos del producto para avalar, darle confianza, seguridad al usuario de que hay otras personas, ¿no? En el sesgo de confirmación que hay otras personas que lo han comprado, que están satisfechas, pero ponerlo en su contexto, ¿no? No de forma aislada porque eso nadie lo va a ver. Tanto los testimonios como las preguntas frecuentes, ¿no? Tienen que estar respondidas a lo largo del texto o bien al final, ¿no? Hay veces que tenemos un producto muy nuevo, una suscripción a un seguro o algo así, cosas que el usuario no está acostumbrado, que no conoce cómo funcionan. Entonces, al final, podemos poner un típico acorde de preguntas frecuentes, pero con preguntas que sabemos que realmente el usuario se va a preguntar o incluso que aprovechamos para preguntar y responder de una manera muy fácil de entender, ¿no? Pero nunca utilizamos una página solo para eso. Y, bueno, espero que les hayan surgido muchas dudas y que tengáis alguna pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a Diana, conceptos súper interesantes. Y ahora ya tenemos dudas. ¿Vas a tener suerte o no? Espero que sea fácil. Bueno, no lo sé. Todas estas prácticas uno las quiere llevar a cabo con el cliente, ¿no?, para que su proyecto tenga éxito. Pero llega un momento o crees que, no sé si te ha pasado o en qué momento dirías que con ciertos clientes, ¿no?, su ego puede ser más grande que tu paciencia, ¿no?, y digas, mira, vale, voy a ponerte las 10 fotos en el slider, te voy a poner el popular yo con 10 campos, voy a acabar con este proyecto, cobrarlo y pum, pum, y adiós. O sea, ¿en qué momento dirías que, bueno, hay que decir basta? Sí, lo antes posible. O sea, no te, sí, no te compliques mucho la vida. Es verdad, yo creo que hay que explicarlo porque es que hay cosas que si no las explicas no tienen valor ni siquiera, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro por qué tomamos las decisiones como diseñadores o debemos tenerlo, ¿no? Porque hemos visto los datos y podemos defender la propuesta. Pero si no lo explicamos al cliente no lo va a valorar, ¿no? Va a parecer que es pinta y colorea y sin embargo todo tiene muchísima justificación. Pero llega un momento que, oye, que si lo quiere ver de fosforito pues ya está. Fenomenal, ¿no? Ahora, seguramente se te quiten las ganas de trabajar con ese cliente y ya no hagas ningún proyecto más, ¿no? Porque, claro, nosotros nos gusta nuestro trabajo y lo valoramos, ¿no? Si trabajar con un cliente que no lo valora aunque se lo expliques pues no es agradable, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, yo tampoco pierdo mucho tiempo. A mí me gusta mucho explicarlo pero en el momento que me dicen sí, 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 pero es que no quiero vender. Quiero poner las fotos porque luego me hago unas fotos en mi despacho con la web al fondo y entonces quiero que se vea. Vale, pues ya está. Pues ponemos las fotos que quieras. 17 fotos. Pues obviamente, a veces te toca pero deshazte de ese cliente cuanto antes, ¿no? Lo importante es ser feliz y pasárnoslo bien trabajando. Muchas gracias. Hola, Ana. Gracias. Como siempre, genial tu charla. Tengo una duda que estábamos comentando con Iván. ¿Cómo haces para solucionar el tema del formulario de no mostrar la casilla de verificación y la primera capa? ¿Qué es un formulario condicional? ¿Utilizas? Es un acordeón. Es simplemente lleva Javascript. Es un script que se coloca y funciona. Yo no lo hago. Solo trabajo colaborar con desarrolladores y no lo hago yo. No hago yo la implementación. Pero siempre hago ese diseño para que simplemente iba con Javascript. Yo creo que merece la pena en ese caso. Incidimos en los formularios en ese mismo tema que a mí me ha encantado la idea. Yo no se me había ocurrido ni lo había visto anteriormente. Me alegro. Y son dos preguntas las que se me ocurren. ¿Has llegado a medirlo con y sin eso? Que puede ser que sí o que no. Curiosidad pura. No. No, vale. Guay. Y después, por ejemplo, ya en el... Porque claro, digo, la gente está muy informada y dice, hostias, no está esto. Entonces, esta gente no mola. Y de repente te desacreditas. Es muy raro que no haga clic. Pero bueno, sería una buena práctica medirlo, ¿no? Hacer un test a vez y medirlo porque también es verdad que depende del tipo de negocio. Puede que los usuarios no hagan clic y no se fíen. Y una solución intermedia que a lo mejor podría ser que en Hover aparezca. Que no sea clic sino en Hover. Sí, qué sé yo. Bueno, claro, sí. Pero en móvil no. En móvil no. En móvil sería con tap. Claro. Pero es verdad y gracias por la observación porque hay que medirlo todo. Hay que medirlo todo. Hay soluciones que funcionan en una web, en un tipo de negocio y otras que no funcionan. Y es verdad que puede ser muy peligroso. Es que he visto en una WordCamp que hacían esto y te cargas el negocio. Pero sí, sí. Es muy buena idea que hay que probar todo. Que incluso hasta lo más obvio dependiendo del tipo de negocio puede no funcionar. Hola, gracias por la charla, Ana. Gracias. Quiero preguntarte por el tablo content. ¿Qué opinas en los artículos de blog? La tabla de contenidos del índice en artículos muy largos es imprescindible. Sí, le ayuda mucho al usuario a saber la envergadura del artículo y a ir directamente a lo que quiere. Suele ser una buena práctica. Y luego en relación a esa práctica ¿sois dejarla siempre arriba o alguna vez la has puesto por ejemplo con un botón flotante para móvil para que el usuario lo tenga más a mano? No te oigo bien. Si alguna vez la has puesto o sea, normalmente va arriba del contenido si alguna vez has probado a meterlo con un botón flotante abajo para versión móvil. No lo he hecho nunca y no sé, me parece un poco raro pero bueno, puede ser que necesite el usuario en todo momento. A ver, sí lo he hecho a veces cuando estaba dando en una web de la administración tenía que dar una especie de instrucciones para descargar un documento y ahí sí que no era exactamente una tabla de contenidos sino que eran las secciones y los pasos que había que dar para poder cumplir para solicitar una subvención y es verdad que ahí siempre estaba sticky el índice de contenidos digamos las diferentes secciones. Sí puede ser una buena práctica. En móvil probablemente no pero en escritorio sí, seguramente. Yo pensaba más que nada para que desde el móvil a lo mejor fuera más accesible y no esté estación más arriba. Depende del número de ítems, habría que ver el caso concreto. Gracias. A ti, buena pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias Ana. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.